Buenas chicos, soy Clorty y bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Ya estamos otra vez aquí chavales con la mejor información para este juegazo Y hoy os voy a explicar como vais a poder conseguir la máscara de Gangster y la de Gritón Totalmente gratis chicos, pero antes de comenzar con el vídeo Quería deciros que estoy haciendo un sorteo en el canal de un personaje Wukong Y un set Rey Mono totalmente gratis para vosotros Y lo único que tenéis que hacer para participar es estar suscritos al canal chicos Es más, este sábado voy a dar el ganador de este pedazo de sorteo Así que a estar muy muy atentos y tenéis los últimos días, las últimas horas Para participar en este pedazo de sorteo con este pedazo de premio Así que dicho esto, comenzamos con la información del vídeo Vale chicos, ya estamos aquí con este pedazo de pelo de Super Saiyan Que se consigue en el evento del Festival Lunar, vale Y que os estoy ayudando a conseguirlo, vale Porque al comentario de este vídeo que tenga más likes Se va a llevar un alma de dragón blanca como la que veis en pantalla, vale chicos Es al comentario que más likes tenga Así que a qué esperáis a dejar vuestro comentario Para poder llevaros esta pedazo de gema Esta pedazo de alma blanca que solo se consigue con diamantes Yo os voy a regalar una al comentario que más likes tenga de este vídeo Así que todos a poner un comentario y a daros likes entre vosotros También aprovechar para pediros si os falta alguna alma de otro color, vale Una lila o de la que sea, vale Os la pedís por los comentarios y os ayudáis entre vosotros, vale Y ahora os voy a explicar un poco la información del vídeo que habréis visto, vale Os voy a explicar cómo vais a poder conseguir estas pedazos de máscaras que han salido nuevas No sé si os acordaréis, pero esta máscara estaba solo para la región de Indonesia, de Vietnam Y todos esos sitios de más orientales, vale Estaba esta y esta y estaban solo para estas regiones, vale Y ahora ya han salido para conseguirlas Que mirad que está guapísima, chicos Está muy, muy guapa esta máscara, vale Y yo creo que me las voy a coger Así que esperad un momento Chicos, ya estamos aquí He metido diamantes, vale Y me voy a comprar estas dos pedazos de máscaras Que son una auténtica pasada Son súper, súper chulas Mirad, aquí en la región de Europa valen 500 diamantes Pero, pero vosotros las vais a conseguir gratuitas, vale Y ahora os voy a explicar cómo las vais a conseguir Es muy, muy fácil, vale Me voy a coger esta también Que está muy, muy guapa Creo que me gusta más la negra que esta, vale Pero, pero, pero Está guapa también Me gustan las dos para ir combinando Mirad, mirad Es que está guapísima, eh Vale, chicos Pues vosotros queréis una máscara de estas también Pues os voy a decir una cosa Que seguro que os va a gustar un montón, chicos Sabéis que estáis dándole un montón de apoyo al canal, vale Estáis dándole, pero vamos A saco a suscribiros Le dais likes a todos los vídeos Es una auténtica pasada Pues yo para agradeceros Y agradecer que hemos llegado a los 50.000 suscriptores, chicos Que es una pasada Nunca me lo iba a imaginar Que íbamos a llegar a los 50.000 suscriptores Pues hemos llegado, chicos Y para agradeceros esto Aparte de regalar un alma de dragón blanca Al comentario que más likes tenga Vais a poder conseguir una de estas dos máscaras, vale A los dos comentarios que más likes tengan de este vídeo, vale Así que todo el mundo quiero que comente a saco Lo que os dé la gana, vale Que queréis la máscara Que queréis que os crezca el nepe Da igual Lo que queráis, vale Comentadlo a saco, vale Para conseguir un montón de likes, vale Conseguir, o sea Poner comentarios graciosos Poner comentarios que le gusta a la gente, vale Para conseguir un montón de likes Y poder llevaros estas dos máscaras gratis, vale La que queráis de estas dos Van a haber dos ganadores, vale Y el vídeo, el sorteo este Lo daré, pues, mañana creo, vale Daré mañana seguramente El ganador de estas máscaras, vale El vídeo que, o sea, perdón El comentario que más likes tenga, vale Se lleva un alma de dragón Y una máscara Y el segundo comentario que más likes tenga También un alma de dragón Y una máscara La que quiera, vale Podéis elegir una de las dos Es así de sencillo, vale Así que, bueno Espero que participéis todos, vale Poniendo vuestro comentario Uy, me quedo sin batería en el móvil Menos mal que termino ya El vídeo, vale Que participéis todos Poniendo vuestro comentario, vale Y que os suscribáis al canal A saco como estáis haciendo ahora, vale Que dejéis un pedazo de like Y activéis la campanita Para enteraros de todas las noticias Y novedades Y también de cuando de los ganadores De los sorteos que estamos haciendo En el canal Así que, espero chicos Que tengáis mucha suerte Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!